Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerdo utilizar mi código de creador Guillex que me apoya mucho y bueno confirmado las que de Travis Scott regresa mañana ya que hay una nueva opción una nueva mecánica de camuflarte en el barro y Travis Scott está hecho de barro así que por eso mismo la skin de Travis Scott volverá mañana mismo es una clara referencia. Comprad con el código Guillex, adiós. A ver obviamente esto es un troll xd no os lo creáis